Música Esta es la gaita de las flores Oye la pesado si pesa Gaita que lleva mis amores Oye la pesado si pesa Esta es la gaita de las flores Oye la pesado si pesa Gaita que lleva mis amores Oye la pesado si pesa Música Esta es la gaita de las flores Oye la pesado si pesa Gaita que lleva mis amores Oye la pesado si pesa Esta es la gaita de las flores Oye la pesado si pesa Gaita que lleva mis amores Oye la pesado si pesa Gaita que lleva mis amores Gaita que llevamu Oye la pesado si pesa Gaita que lleva mis amores